¿Con quién la vio? ¿Con quién la vio? Con Darwin que es mi vecino, él la tenía bien abrazada Pero él sigue siendo mi amigo y yo con ella no quiero nada Con Darwin que es mi vecino, él la tenía bien abrazada Pero él sigue siendo mi amigo y yo con ella no quiero nada ¡Darwin Palma! ¡Cabroso! ¡El combo de Darwin! Yo tengo un amigo mío que se casó con una rubia Una muchacha muy linda, muy rica y de buena familia La rubia solo quería salir del yugo de su padre Y el moreno se creía que ella lo amaba más que a nadie Y luego el día de la boda quedaron los invitados Y el moreno se creía que iba a comer filete blanco Y el moreno se creía que iba a comer filete blanco Cuando llegan al hotel, allá lo estaba esperando Un novio que ella tenía y mandara al negro pa'l trabajo Un novio que ella tenía y mandara al negro pa'l trabajo El moreno está y quiere pelear El moreno está y no quiere nada El moreno está y quiere pelear El moreno está y no quiere nada Ese moreno quiere beber Déjalo beber, déjalo beber